5ª GENERACIÓN DE MAESTROS EN ADMINISTRACIÓN PROGRESO Aniversario del Instituto Tecnológico Superior Progreso, INTSP, anteayer jueves a las 5 de la tarde se realizó la ceremonia de graduación de la quinta generación de la maestría en Administración en Negocios, y la entrega de títulos y cédulas profesionales e ingenieros. El director de la institución, Rodolfo González Crespo, presidió el evento en el Aula Magna del TEC. Formaron el Presidium Ramón Arturo Sánchez Escalante, Subdirector Académico y de Vinculación, María del Carmen Sánchez González, Subdirectora, Manuel Cantún Cámara, Jefe de Desarrollo Académico, y Sincha Che Cantún, titular de Servicios y Estudios Profesionales. En su mensaje, González Crespo manifestó que es un orgullo ver realizado el sueño de los egresados, quienes en él hicieron su esfuerzo y dedicación, y reciben el reconocimiento académico. De la quinta generación de la maestría en Administración de Negocios se graduaron Ángel Gabriel Celis Torres, Joaquín Alberto Gutiérrez García, Cecilia del Rosario López Mosqueda y Enna Rosa Jan Pérez, quien fue la mejor promedio, 95.4 puntos, de esa generación. Los directivos también entregaron grados académicos a cinco maestros en Administración de Negocios, y títulos y cédulas profesionales a 28 ingenieros. González Crespo inauguró los festejos de los 18 años del TEC el lunes 22. En esta ceremonia se entregaron reconocimientos al personal docente y administrativo que cumplió cinco, diez y quince años de servicio. Ayer viernes durante la mañana y parte de la tarde se realizó la Copa Guerrera, con torneos de voleibol, fútbol y baloncesto, en los que participaron docentes y alumnos. El lunes, martes y miércoles próximos, en el TEC se realizará el quinto Congreso de Innovación, Ingeniería y Tecnología. Por último, el domingo 25 de noviembre se hará la novena carrera caminata con causa. José Gavino Tsegba José Gavino Tsegba